que son los bancos y las grandes multinacionales. Luego, estamos reivindicando precisamente otro, que es una de las principales, que es una auditoría de las pensiones públicas, porque los diferentes gobiernos que hemos tenido han estado sacando la caja de las pensiones del salario indiferido que pagamos los pensionistas y los trabajadores y utilizándolas para otros ministerios que no son los propios de la seguridad social. Entonces, creemos que esa auditoría salió por ley el 22 de diciembre del 21, la tenían que hacer en seis meses y no quieren hacerla. Entonces, estamos pidiendo fundamentalmente en contra de los planes de pensiones de empresas y por una auditoría de las pensiones públicas. Muchas gracias y os esperamos. Hola, soy Juan José Tellez, escritor, periodista, a punto de jubilarme por La Pinta. Os convoco, os animo a participar en la manifestación de los pensionistas que va a celebrarse en Madrid el próximo 26 de octubre a las 11 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Se trata de reivindicar una pensión mínima igual al salario mínimo para acabar también con la brecha de salarios y pensiones entre hombres y mujeres. Y, por cierto, por una auditoría a las cuentas de la seguridad social, que no vendrán más. En definitiva, por unas pensiones públicas dignas. Acudid, por favor. Desde Abrir Brecha y las jóvenes anticapitalistas apoyamos la movilización pensionista del 26 de octubre. La lucha que está llevando a cabo el movimiento pensionista por defender el sistema público de pensiones y por garantizar pensiones públicas dignas y suficientes es también nuestra lucha. Un combate por las pensiones del futuro, por las pensiones de la gente joven, frente a los planes de especuladores y banqueros de hacer de las pensiones públicas un negocio. Por todo ello, queremos mandar nuestro reconocimiento y apoyo a la lucha del movimiento pensionista. Nos vemos el 26 de octubre en Madrid a las 11 de Atocha a la Puerta del Sol. ¡Suscríbete al canal!